Buenas tardes Marlon, me encuentro a las afueras de la institución CAS José Prudencio Padilla con los padres de familia que se encuentran haciendo cese de actividades. Hoy conmigo se encuentra Yesenia Castro, la presidenta del comité de la Junta de Padres de Familia. Yesenia, buenas tardes, cuéntenos por qué se está realizando este cese de actividades. Buenas tardes a todos, tomamos la decisión de hacer este cese de actividades debido a que no tenemos respuesta de la administración ante la situación que se ha venido presentando en días atrás sobre tomar nuestras instalaciones para la construcción de un punto de inteligencia artificial, lo cual estamos en total de acuerdo, estamos de acuerdo con este proyecto, pero lo que queremos y lo que pedimos es que se hagan en otras instalaciones. ¿Por qué tomar la instalación del CAS, una instalación en la cual está de infusionamiento? Hay muchas instalaciones en las cuales están en baldías, están abandonadas. ¿Por qué no tomar esas instalaciones? ¿Por qué el CAS? Eso es lo que queremos, que nos den solución y nos den respuesta y que le invitamos al alcalde Jonathan a que nos entablemos una mesa de diálogo, lo cual se le ha dicho en muchos otros, se le ha nombrado y se le ha dicho durante mucho tiempo y hasta el momento no tenemos respuesta. Además de esto, ¿qué más le piden ustedes al gobierno distrital? Que nos respeten, que nos respeten como comunidad educativa, porque es una institución de calidad, es una institución que se ha arrojado excelentes resultados a nivel académico, ¿por qué querer reducir el espacio? Hay más de mil alumnos en esta institución, a ellos tomar ese espacio que ellos quieren va a reducir el esparcimiento de los niños. Entonces eso es lo que queremos, que nos den respuesta, que nos den respuesta y necesitamos respuesta porque es que, ¿por qué esperar a final de año? ¿Por qué esperar a final de año a que ya todo el mundo esté en vacaciones? ¿Con qué intención tomaron ellos esa decisión? En lo cual en ningún momento nos dieron un comunicado con anticipación de que se iba a hacer esto. Llegaron de un momento a otro arbitrariamente a decir, tenemos este proyecto, necesitamos este espacio, hay más de cuatro mil millones avalados para esto, necesitamos ese lote, estamos en contratiempo. No, nosotros necesitamos una respuesta. Nosotros aquí vinieron arbitrariamente a querer tomar las instalaciones y no es así. ¿Cuál es el espacio que se quiere o que se está tomando el gobierno aquí en la institución? Ellos quieren tomar la instalación, primero alegaron que querían la instalación de la central integrada CDB, alegando de que las instalaciones estaban en abandono, que no se están usando, lo cual sí se están usando, ya se pasó un proyecto de unas mejoras. O sea, ¿por qué querer venir a tomar instalaciones en vez de sacar proyectos para mejorar las instalaciones? Hay salones, los cuales están en abandono, hay salones que les falta pintura. Nosotros como padres hemos hecho recolectas para poder pintar y adecuar un salón cuando eso le competes a la administración. ¿Han obtenido respuesta de estas entidades? Ningún momento, ya llevamos 20 días y no hemos tenido respuesta de ellos. En días anteriores nos convocaron al señor rector para una reunión. El señor rector tomó la decisión de invitar a algunos compañeros, llegaron a las instalaciones a hacerla para la entrevista, o sea, para la reunión, para la reunión como tal, y pues en vista, yo me imagino que en vista de ver bastantes personas tomaron la decisión de que no, no se puede hacer la reunión, se aplaza. ¿Por qué? ¿Cuál es el llamado que ustedes le piden al gobierno para que los escuchen? Que por favor nos escuchen, que por favor nos escuchen, porque es que somos una comunidad educativa. No solamente, están afectando nuestros hijos, están incumpliendo el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. El derecho al esparcimiento, el derecho a una educación sana, el derecho a una educación buena, y una educación digna. Entonces, eso es lo que alegamos. Marlon, esta es toda la información que tengo desde aquí, desde la institución. Siga usted con más de Enlace Noticias. Siga usted con más de Enlace Noticias.